Un pacto peligroso, tratado de la OMS Por Omar Bula Escobar En este momento pocos temas me preocupan tanto como la posible adhesión de nuestros países al Tratado Internacional de Pandemias de la OMS el cual está siendo discutido en la 76 Asamblea Mundial de la Salud que se lleva a cabo en estos días en Ginebra, Suiza Según la OMS, el propósito de este tratado es el de generar un verdadero compromiso político global para enfrentar futuras pandemias La propuesta goza el respaldo de muchos gobiernos de países desarrollados, en particular de aquellos vinculados con la agenda globalista Sin embargo, la oposición al Tratado ha sido feroz En Estados Unidos, congresistas republicanos del Senado y la Cámara de Representantes han advertido que se opondrán a la adhesión del gobierno Biden sin previa aprobación del Congreso En el Parlamento Británico también se ha debatido el tema acaloradamente y han surgido también manifestaciones de rechazo en otros países europeos ¿En qué discrepan? A lo que la gran mayoría se opone es a la cesión de la soberanía de los países a la OMS en asuntos de salud público Rechazan que decisiones supranacionales puedan prevalecer sobre aquellas de los gobiernos nacionales y sus ministerios de salud Con lo cual, concuerdo plenamente Los defensores del Tratado, de un lado, niegan estas críticas y sostienen que este no modifica la autoridad de la OMS sobre las naciones Es muy probable que esta posición sea también la que veamos reflejada en los grandes medios de comunicación El primer intento de aprobar el Tratado en mayo de 2022 en Ginebra fue un placazo Bajo liderazgo de Botsuana, un bloque de 49 países africanos preocupados por el tema de la pérdida de soberanía se opuso al acuerdo No obstante, la idea no demoró resurgir en la reunión del G20 en Indonesia y en la reciente cumbre del G7 en Japón Al margen de las objeciones de los países africanos y de otros países en desarrollo Los países ricos emitieron nuevas declaraciones de apoyo a la propuesta con miras a su aprobación definitiva en mayo de 2024 En la 77 Asamblea Mundial de la Salud Sea como puede, es importante mencionar que hay aspectos del Tratado que evocan recuerdos amargos y nada alentadores Por ejemplo, este lo otorga a la OMS Autoridad Total para exigir exámenes médicos, pruebas de vacunas e implantar cuarentenas Así como el monopolio total de la información en caso de pandemia A mi modo de ver, en ambos casos se plantean serias inquietudes Muchos opositores al Tratado señalan también los dudosos antecedentes de la OMS Y las relaciones estrechas de su director, el oscuro Tedros Adrón Hebreyeslu, con la China comunista Otro cuestiona la influencia de intereses privados en la institución Especialmente por parte de las organizaciones de Bill Gates, su segundo mayor donante En mi opinión, los argumentos en contra de la firma del Tratado son todos válidos Y el riesgo que implica adherir antes ciegamente es enorme Por lo tanto, considero crucial que los ciudadanos se informen sobre las intenciones de sus gobiernos al respecto Confieso que me preocupa la sumisión incondicional de los gobiernos actuales de nuestra región a los organismos internacionales Y al Foro Económico Mundial, principales promotores del Tratado Postdata, mientras cerraba esta nota me enteré de la última advertencia del Dr. Tedros Sobre un nuevo virus más peligroso que el COVID-19 Muchos analistas dudan que este anuncio repentino en plena reunión en Ginebra sea por tuito Solo el tiempo lo irá